Hola, cariño, mi corazón Hola, cariño, mi corazón Hola, cariño, mi corazón Tienes que elegir un color y pues de ese color vas a decorar todo Ok, rosa, rosa ¿Quieres que te ponga la pared de color rosa o blanco y tú lo pones con alfombra? Ok, pero en alfombra o tú lo pones, digo, o yo lo pongo Ok, yo lo pongo Aquí está Y déjate que quita estas cosas que están muy caca Y bueno, ahora sí, te voy a cambiar la puerta Y vayas Ay, bueno, bueno Mientras tú haces lo que, bueno, lo tuyo Yo voy a hacer mi construcción Y yo creo que lo voy a hacer aquí Voy a ver, voy a escoger el color morado, ¿ok? Déjame ver qué se dice por el chat No veo nada Ok, voy a cambiar la puerta por otra Que es transparente Silencio Bueno Lo voy a poner en cámara rápido Chicas, me está diciendo Regina que ya terminó Y todavía no puedo ir a ver porque yo no he terminado Soy minuto Así que voy a seguir Miren, así me está quedando La verdad está muy Pero es que me tardé mucho en buscar Solo una cosita que fue una cama que está ahí Es que ahora estoy buscando una, tipo, escaleras Que me encantan Pero no sé dónde están No sé cómo se llaman Ni nada Voy a poner las escaleras Con las de ellos Con las de ellos Vamos a quitar la barriga Si quiero ver Sí Función Perfecto Y acá creo que no voy a poner Ni otra Y entonces Ah, sí Voy a poner una mini Voy a buscar Pero no sé dónde aparece Lo que está acá Hola, chicos Me estoy quedando ¡Pobre ayuda! Y bueno Así va la casa Bueno, la habitación Porque puse esta mesita chiquita Que no es de color morado Porque no encontré ninguna mesa Que se pueda utilizar Y así barata Entonces Vamos a poner la cocina Y vamos a poner Este refrigerador No Vamos a poner de Este mini Está guay Está bonito Miren Y vamos a poner los gabinetes Y toda esa cosa ¿Pero cuál vemos primero? ¿Tu habitación o la mía? Ok Pero ya casi No Solo me falta Poner una mesita Y ya Una mesita Pero no sé cuál No sé cuál Solo me falta una silla Una silla Voy a poner dos Dos sillitas Creo que me está Medio raro No creo No me quedó tan bien Como esperaba Pero Pero, pero Creo que No sé Ay Ay no Te falta verlo Bueno Esto no es Morado Pero No se puede hacer nada ¿Qué? No, no En computadora No puedo grabar Entonces Estoy en Estoy en el micrófono No No Es una buena No No Me falta una cosita más Oye Llevo media hora Diciéndome Me falta una cosita Pero ya 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 Todavía no Todavía no Solo dije Pero ya Ya casi Termino Estoy buscando Solo me falta Una cosa Y ya Una cosa Y ya 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 puedes Entrar Espérate Que no lo encuentra Es que estoy buscando Algo Pero no sé Donde está No puedo Marta No puedo Marta Jeje Jeje No 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 Esta cosa Se buleó Pero Bueno Ahora sí Ya puedes Entrar Sí Puedes Entrar Me quedó Un poco Raro Pero Pues así Así Sube Sí Be happy Be happy Y bueno Pues sí No está Tan Esto es lo que Digo Que me encantó Las docecitas Bueno Sí Sí Estoy lista Para Sí Ya sé Es lo mismo Pensé Yo Ok Un 8 De 10 Porque es morato No te gusta Tanto Pero bueno Ok Estoy lista ¿Qué? No amiga Creo que sí Te voy a pedir Que me decores Toda la casa Ay te quedó Bien bonito Yo le doy Un 10 de 10 Súper Aesthetic Muy pretty Está bien bonito Yo no sé Ayuda Se quedó Se quedó muy bonito 10 de 10 Ay Creo que voy a borrar El mío Bueno chicos A ver Ponte acá Ponte acá Despedite en el chat Porque ya sabes No se puede escuchar Pero bueno Hasta que el video de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Y bueno Adiós Adiós chicos Adiós